Prada, que fue el último que dio la fiesta magnífica aquí, Prada que es una empresa mundial, o sea, mundial, en todas partes está, en todas partes está, pues ha hecho un libro de la historia de Prada, un libro espectacular. Las páginas centrales de ese libro, y van para una decena de páginas, son la fiesta de Valencia del mercado. Valencia ocupa el centro, el corazón de ese libro, la historia de Prada. Entren ustedes en la página web de Ferrari, que está Ferrari convocando a Valencia, está convocando al mundo a que venga a Valencia el día 28, y lo hace a través de Felipe Massa y de Fernando Alonso. Bueno, esto me parece que tiene un valor incalculable, por ejemplo, incalculable, así, ¿no? Lo digo para quienes protestan, ¿no?, por nuestra relación con Ferrari.